La Secretaría de Desarrollo e Integración Social entrega a través del programa Jalisco incluyente 150 aparatos auditivos al mismo número de personas con discapacidad auditiva de la zona metropolitana de Guadalajara. El titular Miguel Castro Reynoso informó que el costo de inversión fue de un millón cuatrocientos mil pesos. Hoy entregamos a personas de Zapopan, de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Tonalá y recorreremos prácticamente las doce regiones para poder entregar en todo el estado aparatos auditivos. Son 305 aparatos, hoy entregamos 150 a área metropolitana de Guadalajara. Durante la entrega de los aparatos auditivos, padres de familia solicitaron al titular de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Estatal mayor presencia de docentes con lengua de señas en los niveles educativos de nivel básico y bachillerato. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.